Es mi bandera gitana la que mi alma fladea con los colores del cielo y el verde de la pradera Roja en el centro la rueda, recuerda los carromatos con los que borra frontera el pueblo de los gitanos Mi bandera es unidad, es rebeldía sinfera un grito de libertad que abarca toda la tierra Gitanos en nuestro ser, avión dura nuestro emblema jamás nos van a vencer, si bien alto se lo lleva Gitanos del mundo le, salud y libertad que este blasón de hermandad mantenga la raza en pie Blanda voz le enseña que es nuestro girón de hermandad Blanda voz le enseña que es nuestro girón de hermandad Blanda voz le enseña que es nuestro girón de hermandad El corazón de un gitano late con fuerza y con brío porque es su bien más preciado vivir en libre albedrío Corre en la sangre gitana la herencia de sus mayores y es su misión más sagrada respetar las tradiciones Gitanos del mundo le, salud y libertad que este blasón de hermandad mantenga la raza en pie Blanda voz le enseña que es nuestro girón de hermandad Carlos Cerrilla, autor, compositor, productor argentino con más de 2.500 canciones escritas pone a consideración de cantantes y productores su amplio repertorio